Música Se llama La Candelaria Este es el grupo por el que estoy Aquí se encuentra Marvin Silvia Menudín Por acá se encuentra Fabiola Hola Los compañeros Alberto La Chile Chichichilelele Hola Y ahora Este lugar Les voy a mostrar Un lugar muy lindo Lo que me tiene más coordinado Es que es una música Típica Este Es un trago de pisco peruano Se va a mezclar con limonada ¿Vale? 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 Ah, muy bien Se mezcla con limonada, ginger ale ¿Vale? 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 No, para ti, Hernando Ah, bueno Claro, gracias ¿Vale? ¿Vale? Hola Bueno, aquí termino el video. Muy bien, ya hicimos el primer video.